Bien, en estas horas un tema recurrente e inevitable es el fútbol. En el comienzo de este tramo queremos consultar al presidente de la Federación Rural cómo vive un productor agropecuario, un dirigente gremial del agro estos días de tanto fútbol y de tanta presencia de Uruguay en la Copa Mundial. Bien, con mucha alegría. Esta nota va a salir después, obviamente, conociendo que estamos en octavo de final conociendo que le hemos ganado al anfitrión y sabiendo que vamos a jugar contra Portugal. Yo creo que Uruguay en el partido con Rusia creció muchísimo en todo sentido y se plantó bien y bueno, que se cuiden los uruguayos en Rusia, ¿no? Vamos a ganarle a Rusia realmente, pero creo que Uruguay va a llegar alto. Bien, ¿y Argentina? ¿Cómo ves? Y bueno, creo que ahí marca... Mejor dicho, Messi y compañía. Bueno, pero ahí marca claramente la forma de hacer las cosas. Yo creo que Uruguay ya tiene un proceso que hay que reconocer. Hay gente que le podría gustar, el maestro Tavares le podría gustar, pero hay un proceso de trabajo serio, a largo plazo. Y eso es un poco el Uruguay que queremos. Digo, el trabajo a largo plazo con una visión clara a dónde se quiere llegar. Son los dos opuestos. Claramente, la selección uruguaya... Procesos con líneas definidas, con objetivos definidos. Es claramente... Es lo opuesto, la selección uruguaya a la Argentina. Totalmente lo opuesto. Una cosa a corto plazo y la otra con una mirada a largo plazo. Creo que Uruguay tenemos que tomarlo y darle para adelante al país en ese sentido también. Hablando de Argentina, una inyección de capital proveniente del FMI, un endeudamiento brutal seguramente, pero una inyección de optimismo que he visto que hasta el sector agropecuario argentino ve con buenos ojos y hasta se anuncian ya nuevas inversiones y nuevas movidas relacionadas con la actividad de producción de productos primarios, lo cual debería llamarnos a la atención de un vecino tan cercano y un competidor tan cercano de productos nuestros también. Y de una forma de producir muy parecida a la uruguaya, con la calidad de carne, te diría, excelente. Así que tenemos que abrir los ganchos. Argentina creo que desde el punto de vista productivo se va para arriba. Desde el punto de vista económico y financiero, bueno, tiene esos baches todavía que creo que lo van a solucionar. Sin duda que la situación que recibió el gobierno que está en este momento era mucho peor de lo que se decía. Pero creo que Argentina se va a estabilizar. Lo que nosotros tenemos que ver claramente como país agropecuario es que nos va a competir en todas las canchas. Y ahí es donde Uruguay tiene que adaptarse y tiene que bajar esos costos de inserción y todo eso que sin duda que por suerte se están empezando a definir. ¿Qué medida urgente habría que tomar en Uruguay para que no impactara así directamente esa competencia que más que probablemente, seguramente, va a plantear Argentina, por ejemplo, en la producción de carne? Obviamente lleva su proceso, hay que esperar tiempos biológicos para la ganadería, que bastante venida a menos quedó desde el anterior gobierno, con retenciones, en fin, con una cantidad de cosas. Pero bueno, ¿cómo debemos poner el ojo en esa competencia que se viene? Por suerte Argentina consume muchísimo de la carne que produce. Es todo lo contrario a lo que es Uruguay. Por suerte. Pero cuanto aumenten un poco la producción, sin duda que nos... ¿Donde empieza a sobrar para el mercado interno? En cualquier mercado nos van a competir. Yo creo que Uruguay tiene que estar con ese dólar que hablábamos anteriormente, adecuado y continuamente con esa pequeña devaluación que hay que hacer de acomodo continuo, eso es una de las primeras cosas. Y lo otro, ni que hablar, que por suerte creo que el gobierno lo ha entendido y ahora la fuerza política lo está entendiendo, es los tratados de libre comercio fundamental. Uruguay ahí, en la carne, son 230 millones de dólares. Quiere decir que si nos ponemos a tiro con todas esas cosas, Uruguay va a seguir siendo competitivo y va a poder competir con cualquier país, ya sea con Argentina, Brasil o el resto de los países que producen lo mismo que nosotros. Al pasar tú mencionabas los acuerdos de libre comercio con otros países. El partido de gobierno aquí en Uruguay acaba de aprobar definitivamente, después de tantas cidades y venidas, el acuerdo bilateral con Chile que se firmó hace ya dos años, pero que por diferentes razones llegó al Parlamento y no... El Parlamento y sobre todo el oficialismo no fue capaz de avalar lo que había firmado el Presidente de la República. Bueno, creo que es una situación bastante grave todo eso, pero creo que ahora está superado, así que hay que mirar para adelante. Chile, Mercosur, Unión Europea, pensar en algún tratado sencillo con China, de repente, para la carne específicamente, podría ser una opción. Y seguir, porque el resto de los países, como Australia y Nueva Zelanda, ya están en un proceso de rebaja de aranceles, y que en tres o cuatro o cinco años llegan a cero aranceles en los mismos productos que nosotros les vendemos a China. Precisamente, Uruguay acaba de acceder a la presidencia pro-témpore del Mercosur. En su discurso de Asunción, el Presidente Tabaré Vázquez planteó allí la posibilidad de hacer un acuerdo Mercosur-China y, por otro lado, bajar los decibeles de algunos temas que están trabando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo se observa desde la Federación Rural esa actitud del gobierno? ¿Frente a posibilidades comerciales en bloque con países de la magnitud de China y de todo el bloque europeo? Yo digo, lo que nosotros pensamos es que el Tratado de Unión Europea-Mercosur tarde o temprano va a terminar y se va a terminar firmando. Ha demorado más de lo que todo el mundo pensaba. Después, con respecto a China, lo que no podemos permitir es que el Mercosur no nos permita mejorar nuestras condiciones de colocación de productos. Si se demora demasiado el Mercosur-China o hay países que no les interesa o que no quieren que se produzca eso, hay que ir por canales concretos de decir, bueno, vamos a hacer una firma que ni siquiera puede ser un tratado libre de comercio, sino que un tratado con respecto a la venta de carne donde se puedan ir bajando los aranceles. Que esas cosas se pueden hacer. Estoy seguro que se pueden hacer. Baja aranceles para productos puntuales. Exactamente. Creo que eso, cuando tuvimos al Canciller Nino Boa en la Federación Federal, nos dijo que esas cosas se podían estudiar y se podían pensar en hacer. Así que yo creo que si se traba demasiado y se demora mucho un tratado libre de comercio Mercosur-China, hay que buscar esos caminos que nos lleven a la mejor colocación de nuestros productos. Bueno, una apreciación final respecto a la relación del sector agropecuario con el gobierno, que bastante embromadas estuvieron en algún momento. Bueno, creo que... Yo soy optimista porque creo que ha cambiado el relacionamiento. Creo que en el gobierno, por lo que sea, no sé si será por momentos políticos o porque realmente en el gobierno que está entendiendo que el agro en Uruguay es muy importante, nos están mirando, me da la impresión, y es una impresión, con otros ojos. Y eso se nota en las reuniones que han habido, que hay un diálogo mucho más de ida y vuelta, y muchas veces con ciertas tensiones por defender posiciones, pero que hacen a la construcción de un diálogo verdadero, que hasta ahora era escuchar y anotar lo que uno llevaba, lo que sea, y más de eso no pasaba. Creo que cuando los diálogos son fuertes y las discusiones muchas veces son fuertes con determinados temas puntuales, es porque ahí se está construyendo algo positivo. Guillermo, me decías fuera de cámaras, antes de iniciar esta nota, que las gremiales están solicitando una reunión con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en estas horas. ¿Con qué espíritu se va, primero? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los temas básicos que quieren plantear? No, es un poco relacionado específicamente a la exportación de ganado en pie, para tener la tranquilidad que eso va a seguir funcionando normalmente, que en una conversación particular el Ministro Bench me dijo que mientras él estuviera ahí, eso iba a seguir así. Y bueno, con otros temas relacionados que no vamos a dejar de mencionar, como es el tema del combustible, vamos a seguir insistiendo. En estos días se está hablando de un aumento de combustible, lo cual lo rechazamos de plano y creemos que el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno de alguna manera para no aumentar ningún combustible. Y bueno, seguir en todos esos temas que hacen a que el agro sea más competitivo. Escuchaba un comentario hace algunas horas de algún productor agropecuario diciendo que cuando bajó el petróleo, el país o el equipo económico no trasladó esa baja a los precios de los combustibles. Y ahora que sube, sí lo quiere incorporar. Y bueno, creo que le tocó al gobierno ahora perder por un mes, un tiempo y aguantar... O enlentecer la recuperación de acá. Y bueno, lo que sea, pero creo que en ese sentido tiene que hacer algo para que los combustibles estén relacionados a la región, por lo menos a la región que son nuestros competidores. Bueno Miguel, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el canal. Como siempre, tú lo sabes y te lo decía en la nota de asunción de esta nueva presidencia en tus manos, nuestro canal está siempre disponible con las tranquilas abiertas para darles una mano en lo que sea la difusión de las actividades de esta gremial tan tradicional en el país y de todas las demás en bien de la producción agropecuaria. Y sobre todo, y en estos tiempos, tema del cual no hablamos y quedará seguramente para otra oportunidad, el generar conciencia agropecuaria dentro de la población. Esa... Un gran tema. Que la gente común o la población, o parte de la población, deje de mirar al sector agropecuario ha llevado como los canarios llorones tras cada sequía o cada inundación. Es un gran cambio que Uruguay necesita, pero totalmente. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso, Jorge. Y bien, amigas y amigos, con mucho gusto hemos recibido aquí en el estudio de Charrua Televisión al presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, a quien, por supuesto, agradecemos su presencia. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes en nuestros próximos programas. Que pasen ustedes muy bien.